Wow wow wow, mini me, como que no te has suscrito, te reto a que te suscribas, activa la campanita, dejes tu hermoso me gusta Y pues bueno, recuerden que en la descripción estarán los canalitos de mis amiguitos, tanto el mío como el de Roblox Para que vayan y se suscriban, y pues bueno, sigamos con el videito, vamos a divertirnos Y bueno amiguitos, bienvenidos a un nuevo videón, con un nuevo videito, que estamos con mis amiguitos Y el día de hoy, vamos a... Eh, 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 que, 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 que dije, ya me atreve todo Ya cabron, hable bien Si, ya, perdón Hoy vamos a, no elijas la casa equivocada de los Rainbow Friends, amigos Tengo miedo, eh, tengo mucho miedo A ver, cae adentro de esas casas, a ver cuál es la buena y cuáles son las malas Y bueno amiguitos, a ver, los traje aquí, eh, en los comentarios me dijeron que no les diga pato ni pata, eh Que es... ¿Por qué? Que es patón y soy patita, así dicen, así, eh, no, uno así me regañó Me regañó, no, no, bien fuerte Chaco, los patones, los patones Ya vieron, ya vieron, no se enojan ellos, que te enojas tú Pero bueno, amigos, voy a usar el arco, amigos, ok Pero amigos, ¿cuál casa vamos a escoger primero? Porque no sé qué casa vamos a escoger, eh Yo digo que... Lo que... Está más bonita ¿La naranja? A mí me gusta la naranja Ok, la naranja entonces Ok, pato y pata, están preparados ustedes que tienen las espadas Van a ir primero, ok Yo no Ok, yo voy primero Ok, córrele, pato No hay nadie ¡Ay! ¡Ay, si hay alguien! ¡Ay! ¡No, cómo que no, pato! ¡What! No le saben ustedes al Minecraft ¡Ay, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ya vayó! ¡Están muy fuertes! ¡Dale, pato, dale! ¿Listo? ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! Es que puse Spampoint porque me iba hasta... Hasta la China Ah, pero miren, ¿qué es esto? ¡Ay, estamos muy fuertes! Pero ya lo logramos Aquí me podía esconder, amigos, miren ¡Eh! ¡Aquí me hubiera escondido! ¡Ay, míralo! ¡Ah, sí! Ahí hubieran peleado ustedes que traen las espadas Porque yo traigo un arco nada más, pato ¡Eh, pero miren! Tengo un repelente de flechas Está la caja Está una puerta que no se puede abrir Y miren, acá hay un segundo piso ¡Ay! ¡Órale! ¡No suban, no suban! ¿No subimos? ¿Por qué? Bueno, sí, suban, suban, suban ¡No, no, pato! ¡No! ¡Dales, pata! ¡Dales! ¡No, Juan! ¡Pata, ayúdame! ¡Pato! ¡Me voy a esconder! ¡Pato, ayúdame! ¡Está aquí afuera de mi puerta! ¡Ja! ¡Les estoy pegando a los de arriba! ¡Ah! ¡Dale, pata! ¡Órale! ¡Dale, pata! ¡Toma! ¡Buena! ¡Toma esta! ¡Puede, pata! ¡No manches! ¡Sumo, sumo, sumo! ¡Listo! ¡Alguien más! ¡Tienen muchos más, pato! ¡Tengo miedo! ¡No manches! ¡Está muy fuerte! ¡Toma! ¡Toma, Orange! ¡Y otro más! ¡Ay, pato! 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 ¡Está horrible esto! ¡No puedo! ¿Por qué, pata? ¡Mejor dame la espada! ¡Porque están muy fuertes! ¡Están muy fuertes! ¡No saldrás de aquí! ¡Dice! Ok, no saldrás de aquí. ¡Dame la espada, pata! ¡Yo te protejo mejor! ¡No, toma! ¡Ahí te la lancé! ¡Toma, tú pega con la flecha! Ok. ¡Toma, Marvin! ¡Tú agarra mi espada! Se supone... Ok, ok. Se supone que debemos encontrar la llave que está abajo en la puerta para encontrar la otra llave para la salida, amigos. ¿Qué llave? No hay llaves, mini Marvin. ¡Busquen pistas! ¡Busquen pistas! ¡No lo sé! ¡Rastreen! ¡Rastreen! ¡Hagá calzones! ¿Los calzones sirven? A ver, ¡vuélenlos, pato! ¿Vuelen algo? No, tienen una raya sospechosa en medio. Muy sospechosamente sospechosa. A ver, a... No hay nada. A Orange le gusta comer, ¿no? Mira, aquí hay huesitos de que comió, pato. Así que, detective pato, infórmeme sobre el caso. Lo escucho. Eh... Yo creo que se comieron un pollo. Es verdad, pato. Muy bien. Con qué... Yo creo que está en su estóngamo todavía la llave. En su estóngamo. Puede ser, puede ser. Pero necesitamos la llave para entrar allá. Porque no podemos entrar, amigos. A ver... A vaya, no sé. Está en... ¡Eso es muy difícil! ¿Cómo que difícil? Están algo mencitos de seguro, ¿eh? ¿Qué has descubierto, pato? Mira, aquí encontré algo sospechoso. A ver, ¿qué es? Encontré un objeto que se parece a una llave. Ah, pato. No era aquí, pero muy bien, inteligente. Ah, lo menso. Pero era acá, pato. Ah. No sabías ese truco, ¿verdad? Muy mal. No. Ok, pato. Has encontrado... Es que yo no preparé esto. Has encontrado una llave en otro lado. Ok, voy a entrar. Eh, miren su río, ¿eh? Se ve muy bonito esto. Y dice... No, hay puertas secretas aquí. Puertas secretas. Busca puertas secretas, pato. Pero hay un río. Métete, pato. Acá hay una. A ver, métete, pata. Métete. ¿Qué encontraste? A ver, a ver. Ok, ok. La llave. Eh, eh, vamos a ponerla, vamos a ponerla para salir de aquí, amigos. Creo que esa era la casa equivocada. No puede ser. Muy mal. Ahí no se pone mensa. Ok, ok. Listo. Era una casa equivocada, así que esta no era, amigos. Muy mal. Cerrajerías, patita. Ahora vamos a la que sigue. Tú eliges, Mini Marvin. ¿Cuál quieres? Yo, yo me iría así de corrido porque luego hay muchos trucos en esto, la verdad. No me gusta. Ok. Ahora yo no entro primero. Entra tú, Mini Marvin. Ok, ok. Te toca, te toca. Tengo miedo. Ay, 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 tengo miedo. Ay, 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 dos blues. Están enormes, pato. Ay. No, están muy fuertes. Están muy fuertes, Juan. Toma. Toma. Ya, dale, dale. Toma, 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 toma. Ay, pato, saquenme de aquí. No puedo darle. Son muy duros y muy poderosos. Ok, les estoy dando. Les intento dar. Está atorado, está atorado. Eh, aprovechen el bug. Aprovechen el bug. Ay, ni le estoy dando. Aprovechen el bug. Bien, bien, bien. Ay, le vi. Eso, amigos. Sí se pudo. Eh, aquí. ¿Qué es esto? Mira. El Blue como que experimenta con cosas, eh. Eh, es experimentador, eh. Ah. Sospechoso. Es experimento. Aquí hay un mini Blue. ¿Cómo que un mini Blue, pato? No dejaré que salven a Joe. Ay, no. ¿Quién es Joe? No lo sé, pero hay muchas blues allá arriba, amigos. Eh, no hay que estar. Sí, Dios. No, ya se bajaron. Ok. Ok, voy a tratar de darles chiricuazos. Unos, uno, dos. Uno para ti, otro para ti. Órale. Uy, ya acabé con uno, pato. El que sigue. Venga, sí. Ay, no. Ok, pata. Pata, ayúdame. No te quedes parada. No puedo. Es que me da miedo. Toma. Toma, toma. Toma. Y dale. Y dale. Y dale duro, pata. Dale. Dale, don. Dale. Me va a hacer chicharrón. Dale, dale, dale. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves? Ya acabé con los de arriba. Ay, un menso. Ay, me espantaste, pato. ¿Ya acabaste con los de arriba? ¿Cómo? Eh, para que vean. ¿Ese quién es? ¿Es nuestro protector? ¿Acaso? ¿Eres poderoso, pato? Oh, oh. Obviamente. Esto está bien grande, pato. ¿Qué? Oh, tiene guardón. Es verdad, eh. Tienen muchas cosas como que... ¡A la bestia! ¡Me mataron! Se tenía como que su... Allá abajo es como, no sé, torturas o algo, no lo sé. Cuartel secreto. Pero ese era su cuartel secretísimo, secreto, pato. Mira, Marvin, estaba muy nalgón blue que te necesitaba dos sillas. Es verdad, está algo nalgoncito, eh. Tiene buenas petacas. Pero, pato, ¿no te tiraron la llave o algo así? Porque no encuentro nada. Me dieron esto. A ver. Ah, te dieron dos. ¿Es la palanca? ¿Y por qué dos? No entiendo. No lo sé. A lo mejor estaba en oferta. Ok, pero pues bueno, ya tenemos la salida. Dos por uno en llave. Muy bien. Eh, esa era la equivocada otra vez, amigos. Hemos fallado. Tache para ustedes. Muy mal. Ok. Ay, sí. Ay, sí. El verde es bueno, claro. Como es el video de Mini Marvin, es el bueno el verde. Obviamente, pato. Verde, moco. Claro que sí. El verde está bonito y combina con muchas cosas. ¿Sí, pato? Cállese, señor. Ay. Verde, moco. Verde, moco. No sirve. Cállese, pata. Cállese. Le voy a decir, pata, no me importa nada. Ok, vamos a pasar, amigos. Hola, buenas. Eh. Eh, mira los ductos. Los ductos. Eh, aquí sí hubo presupuesto. Sí, eh. Aquí sí hubo dinero. Ah, sí, le metieron. Aquí sí hubo un baro. Uy, uy, uy. Eh, mira, se tiene para. Se ve que es mi casa. Oye, se ve como que iba a ser su cumpleaños o algo así, ¿no? Como que un cumpleaños en una casa nueva. Una fiesta. A ver, a ver, chicos, cántanme. ¿Qué te cantamos? Pues la mañana le cantamos yo. La marranita, la marranita. Ya no puede ni cantar. La mañana. Amigos, amigos. Ah, perdóname. ¿Qué pasó, pato? Algo le pasó a Green. Está triste. No, ¿por qué tan triste? ¿Por qué nadie vino a su cumpleaños? No, nadie vino a su fiesta. Green está triste. ¡A su fiesta! ¿Nadie vino a su fiesta? No. ¿Nadie vino a su fiesta? Se lo salvertí. Nadie vino a su fiesta. Pobrecito. Te voy a pagar un Open English. Sí, porque puro burro te escribe. Ay, no. No, no sabe escribir. Muy mal, pobrecito. No, ya vine a tu fiesta, amigo. Te estoy festejando. Bueno, nos quedamos con el fin. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Este Green, pobrecito. Pero, eh, yo me voy a quedar con el Green a festejar su cumpleaños, ¿eh? Pero miren. No, yo no. De su fiesta. De su fiesta, es verdad. Miren, tienen los tubos de comida donde tenían en el jueguito. Oh, está muy fanchero esto, ¿eh? Ahí está. Vamos a cantarle para que no se sienta triste el pobrecito. A ver, cántale, Pato. Cántale. Feliz cumpleaños. 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 Ya me voy. Ya me voy. Te tengo un regalo, Green. A ver, ¿quién te lo dejo? Una fiesta. No, Pato, Pato, Pato. Esto no, esto no, Pato. Esto no. O sea, ya vámonos de aquí. Pato. No, 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 Pato. No, Pato. Ya vámonos de aquí. No destruya su casita del Green. ¿No ves que está triste? Pobrecito Pobrecito tan grandote y tan chechón Pobre Green Vámonos de aquí mejor amigos Que ya encontramos la casa Verdadera, eh, muy bien, muy bien Me gusta, eh Pero bueno amiguitos, si les gustó el video del día de hoy Obviamente comenten Si les gustó y dejen su like Para saber que se les gustó Y cuál es la mejor casa Cuál les gustó más La de Green, la de Blue o la de Orange No hay amarilla pato Porque tú eres feo Nos vemos en un próximo video amigos Bye bye Adiós